Los reyes vienen de oriente y van camino a Belén. Unamos nuestros caminos, busquemos a nuestro rey, que lo han visto las estrellas nacer. Unamos nuestros caminos, busquemos a nuestro rey, que lo han visto las estrellas nacer. Busca siempre al niño, busca sin cesar. Si quieres tener su vida, si luchas por la verdad, verás como en tu camino estará. Déjalo que tienes y marche hacia Jesús. La vida es tan solo un sueño, Belén sigue hasta la cruz. La noche ya nos presagia su luz. Sigue caminando, ve sin descansar. No temas y ya no brilla la estrella de tu verdad. La luz de otro nuevo día vendrá. Llévale tu vida. Ponla ante el Señor. No pienses que son riquezas, aquello que busca Dios, tan solo viene buscando el amor. Los reyes vienen de oriente y van camino a Belén. Unamos nuestros caminos, busquemos a nuestro rey, que lo han visto las estrellas nacer. Unamos nuestros caminos, busquemos a nuestro rey, que lo han visto las estrellas nacer. Sigue caminos, busquemos a nuestro rey. Los reyes vienen de oriente y van camino a Belén. La luz de otro lado ya vamos a mantener la luz.